Mírala, 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 sabe lo que tiene, mueve lo que puede, cadera que entretiene, rompiendo el piso mueve Mírala, aquí le estoy mensajeando unas guilas, usted sabe que solo no nos vamos a ir hoy mismo Entonces qué, vamos con ellas para la discoteca Uy madre, esas guilas mocositas Qué bárbaras Oye lo que quiere, quiere ver, móvelo, móvelo, móvelo Suave, suave, jejeje Esto es Tiki Siam Music Desde Storm Studio Pope y Alastai Sabes que solo pienso en ti, desde el día en que te vi Sabes que solo pienso en ti, my lady, my lady Solamente dame un día, para convencerte con mi melodía Sabes que yo pienso en ti, mira mi agonía Se trata de una nena que llegué a conocer, solo una mirada pa' poderme enloquecer No me daba a volar, no sabía ni que hacer, mi mente trabajando pa' poderla convencer Vamos mamacita, no sea tan rogadita, sabe que yo quiero de ti una probadita De esa figura, de esa figura, tremenda escultura Sé que no eres pura, la gente lo asegura, y la noche se pone oscura Te quiero ver desnuda Te quiero ver desnuda, tú me gustan, no tengo duda Tú me gustan, no tengo duda Sabes que solo pienso en ti, desde el día en que te vi Sabes que solo pienso en ti, my lady, my lady Solamente dame un día, para convencerte con mi melodía Sabes que yo pienso en ti, mira mi agonía Si te tomo en la disco, muy suave te pellizco A tu cuerpo le hago el fisco, en mi cuarto te desvisto Soy suave, suave, muévelo mami Sabes que te quiero solo para mi Hoy no te me escapa Davey Me bajo en la tarima y vámonos de aquí Suave, suave, muévelo mami Sabes que te quiero solo para mi Sabes que solo pienso en ti, desde el día en que te vi Sabes que solo pienso en ti, my lady, my lady Solamente dame un día, para convencerte con mi melodía Sabes que yo pienso en ti, mira mi agonía Hoy no te me escapas Davey No te me escapas Hoy no te me escapas Davey Hoy no te me escapas Davey Ella se va conmigo Hoy no te me escapas Davey Te llegó la hora mamacita Este es Popeye y a la style de The Storm Studio Para Tikitia Music Productions Y a la tellera Queman Recones Dejak1 Al Horacio Cont邊 Ni вниз Estaban muy difíciles, difíciles, tú sabes, la vanas. No importa, era nada más de llegarle, yo le dije a usted, que le llegáramos a esas chicas. No, vámonos ya, madre. Yo le dije a usted, que le llegáramos a esas chicas. Mírala, 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 sabe lo que tiene, mueve lo que puede, cadera que entretiene, rompiendo el piso mueve. Ella ha miedo a nada, muévelo, 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 muévelo. Ella lo que quiere es que le den, dem, 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 dem. Ella lo que quiere es que le den. Ella lo que quiere es que le den.